Amigos, el ambiente que se vive en la Bahía es un ambiente siempre a esta hora de mucho cuidado por la serie de robos, de asaltos que aquí se cometen, pero también de mucho riesgo, como ustedes pueden ver a las damas, las pestañeras que la llaman, son las personas que ponen pestañas y que todos los días se juegan prácticamente, se juegan su integridad física, ya que por aquí como ustedes pueden ver hay una cantidad de vehículos que constantemente pasan en este carril abierto, porque en donde yo me encuentro este es el carril de la metrovía, ahí tenemos vehículos que se equivocaron, están pasando, pero este es el carril donde pasa la metrovía, verdad, este es el carril donde tenemos a las damas que se ganan la vida pues honradamente, pero haciendo una actividad que conlleva mucho riesgo, ya lo habíamos dicho en muchas ocasiones, la habilidad de ellas para poner lo que es las trenzas, las pestañas y poder llevar el pan a la familia, es una labor bastante complicada, pero es el sitio en donde se dan estas situaciones. En todo caso podemos ver, hay mucha habilidad para, miren ustedes los vehículos que pasan muy cerca, pasan prácticamente pegados a las señoritas que están haciendo este trabajo. Necesitamos una ayuda urgentemente, porque aquí corremos el riesgo de que de aquí a mañana nos aplaste la metrovía, nos choque un taxi, nos robe una moto, lamentablemente no tenemos ayuda de nadie, dijeron que nos iban a ayudar, nos hicieron hacer cursos, nos hicieron prepararnos para supuestamente darnos un puesto de trabajo, para ya no peligrar la vida, pero sin embargo seguimos esperando. Ha pasado tanto tiempo, nos amagan que sí, que esperen, que pronto, que pronto y nunca. Pasan rozando incluso, hay metrovías que pasan muy rápido y hay metrovías que pasan despacio, porque ya saben que nosotros trabajamos aquí, nos saludan y todo, pero hay metrovías que realmente desde lejos ya vienen pitando y métase quien pueda, sí, así. Esta es una manera honrada, pero peligrosa de ganarse la vida. Es que nos toca a nosotros, porque no tenemos un trabajo, otro ingreso como para decir, bueno, vamos a dejar la calle y nos vamos a dedicar a otra cosa, pues este es nuestro trabajo con esto de aquí, nosotros comemos nosotros, comemos nuestros hijos, nos vestimos, vestimos a nuestros hijos, este es nuestro sustento. Cuando la metrovía pasa demasiado rápido que uno se tiene que meter rápido, entonces si tú te llegas a salir, te lleva con toda la metrovía, así. Y es un espacio de apenas centímetros, ¿no? Claro, son, ¿qué? 10, 15 centímetros, nada más, entonces sí peligramos mucho a que mañana nos pase algo, por eso pedimos una ayuda urgente, por favor, el alcalde, a nosotros nos han prometido muchas veces que nos van a ayudar y lamentablemente no nos han ayudado, entonces pedimos antemano que nos ayuden. Ahí podemos ver el riesgo propio que la de las damitas, miren, que trabajan obligados. Claro, este es el día a día de nosotros, lamentablemente no tenemos, como le dije, otro sustento, esto es nuestro trabajo, esto nos saca adelante a nosotros y nos toca trabajar todos los días aquí, siempre nos van a ver aquí, porque este es nuestro sustento, para nosotros y para nuestros hijos. Claro que sí, como podemos ver, bueno, aquí las damas hacen su trabajo, como dijimos, se ganan honradamente la vida, necesitan un lugar donde estar, alguien que la apoye, que puedan hacer microempresas, porque miren las condiciones, es difícil trabajar en estas condiciones. Claro, es muy difícil, al menos miren, no sé si se da cuenta nosotros que estamos al último. Se me, se, 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 uno, 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 nos cruzamos ahí al frente cuando hace demasiado sol, pero ya cuando ya el sol está, cuando ya el sol pasa, cuando ya el sol pasa, nos tenemos que cruzar de nuevo para acá. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que trabajar con el olor a meado, porque hay veces estamos de espalda trabajando allá y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que se me, en un ratito ya se me, y tenemos que trabajar todo el día con ese olor a meado. No respetan nada. No respetan nada, entonces es duro trabajar así, pero nos toca porque lamentablemente no tenemos la ayuda de otras personas y no nos vamos a ir de aquí porque este es nuestro medio de comer, para sustentar a nuestros hijos, no nos vamos a ir de aquí. Hay muchas personas que dicen, váyanse, bótenla, pero no saben que, o sea, nosotros nos mantenemos con esto. Entonces, no, tampoco, tampoco porque, ¡cállate! O sea, nosotros entendemos esa parte, nosotros entendemos perfectamente la parte de que los metropolitanos solo cumplen su trabajo, o sea, ellos son mandados, porque si ellos dicen, salgan, nosotros tenemos que salir. No es porque ellos dicen, es porque otras personas las mandan a ellos a votarnos a nosotros, ¿sí me entienden? Entonces, nosotros en esa parte entendemos, porque si nosotros no salimos, buscarle pelea a los metropolitanos, ¿de qué vale si ellos los están mandando que nos saquen? No es de parte de ellos que nos sacan, sino parte de arriba que los mandan a sacar. Nosotros trabajamos al diario, por ejemplo, si hoy día no hicimos ni un centavo, hoy día no comemos, así. Nosotros nos ganamos la plata al diario, aquí nosotros no cobramos, por ejemplo, una pestaña que te vale 5, 6 dólares, en un gabinete te vale 10, 15, la gente no va a pagar, ¿sí me entienden? Entonces, nosotros trabajamos así, nos manejamos de esa manera para poder hacer plata, para que la gente venga y se haga. Hola, lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es que la damita del frente, ella está trabajando ahí en la acera, ¿por qué no ocupan la acera? Porque solo nos dejan estar a lo mucho, unos 10 minutos ahí. Ahí es donde está la señorita de... Claro, donde están ellas, por ejemplo, cuando hace sol aquí, nosotros nos cruzamos, ya, solo cuando hace sol, que eso es de 1 de la tarde a 3 de la tarde, mucho, de ahí para allá ya nos comienzan a votar, los metropolitanos nos mandan para acá al frente. Entonces, ya, pues, no venimos. O sea, esto es algo de nunca acabar. No, es algo de nunca acabar. Es que nosotros trabajamos mucho tiempo, como 5 años de lado del frente. No entiendo por qué, solo a nosotras nos votaron de allá al frente, porque todas, o sea, usted va caminando por las calles de la bahía y usted va a ver muchas chicas trabajando, muchas, en cada poste, pero solo a nosotras nos votaron y no entiendo el por qué. Entonces, nosotros no hicimos algo que hay como para decir nos votaron, ya. O sea, tenemos que buscar nuestro sitio de trabajo y esta es la única manera de que las clientas vengan, aquí. Corriendo peligro, pero trabajando honradamente. Igual la gente viene. Sí, la gente viene mucho aquí. Claro que cuando nos cruzamos al frente hay más clientas, porque en el ratito que nos cruzamos al frente es mucho más clientela, porque la gente a veces tiene miedo de la metrovía. Al menos las personas mayores y todo vienen con niños y tienen miedo de la metrovía. Saben que tienen que venir acá de ley a... Claro, es de ley, porque si nos cruzamos allá los metropolitanos nos votan. Muy complicado. Demasiado complicado, demasiado. Ya tenemos... No, 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 ya necesitamos ayuda urgentemente, por favor. Corrimos el riesgo hasta que nos roben, porque a cierta hora ya pasan las motos, jalando teléfono, pasan los carros. Al otro día le robaron a una compañera. También. Estaba parada trabajando aquí, un carro vino, le dijo pasa la cartera. ¿Y qué tuvo que hacer? Pasa la cartera, porque imagínate ahorita cómo está la delincuencia, si no pasas la cartera te matan. Nosotros pedimos antemano al alcalde que por favor nos brinde una mano ayuda y que nos reubique en algún lugar, o que por lo menos nos dé la opción de trabajar adentro de las veredas. Nosotros no le vamos a hacer ningún daño a los comerciantes, o sea, a los que pagan su local. No le vamos a hacer ningún daño porque solo nos arrimamos a un poste. ¿Con ellos los que se han quejado? Sí, hubieron quejas, pero no por nosotros, sino por personas que, por ejemplo, vendían cosas de allá adentro de los mismos locales, pero nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, sí pedimos antemano que nos den una ayuda porque sí, estamos peligrando mucho aquí. Así pasa la metrovía pegadita. Así, y no solo la metrovía, o sea, a esta hora, como usted ve, ya empiezan a pasar hartos carros. Hartos carros, hartos taxis, los taxirruta, así, motos, de todo, de todo, bastantes carros, bastantes. Entonces uno tiene que estar bien apegadito porque si no te atropella el carro. Terrible. El calor, el calor de la metrovía, el humo que bota, eso ya nos tiene mal. Nosotros aquí parecemos que estuviéramos bien maquillados, pero con harta base, porque la metrovía bota una aterriza que uno pasa con la cara llena de harta tierra. Ay, Jesucristo, no. Es duro, solamente ustedes saben lo que es. No, claro, solamente nosotras sabemos lo que es. Están las clientes esperando con miedo que no pueden cruzar, todas están con miedo, miren, esperando. No se quieren poner las pestañas aquí, si no se quiere que se vaya a poner allá. O sea, aquí no se quieren poner. No, aquí no, allá al frente quieren ponerse. ¿Vienen clientes también? Sí, por lo mismo, porque a la gente le da miedo que nosotros estamos aquí en media metrovía. Esta es nuestra herramienta de trabajo, un banquito, nosotros lo ponemos aquí, la clienta viene, se sienta aquí, uno se para ahí y uno le pone su pestañita. Así es. Ustedes notan el nerviosismo de las personas. Tanto que nos hicieron hacer cursos, para reubicarnos a esos módulos que están por el más adelante, hay unos módulos que están ahí, que hasta los trabajadores decían que eso era para las pestañeras, y hasta ahorita nos tienen aquí. Porque nosotros hicimos un curso con lo que es el DACE, ya, lo del municipio, pero hasta ahorita no nos reubican. Estamos esperando, así como reconocen arte, también que reconozcan el arte que hacemos nosotros acá en toda la calle. Súbase, súbase, mía, cuidado. Acostumbrada. ¿Así, Ros? ¿Así? ¿Pero a usted no le dio temor que haya lo que pase? Ya estamos acostumbradas, pero también estamos peligrando, claro que estamos peligrando, pero ya, ¿qué nos queda? Este es nuestro trabajo, ya aquí tenemos años, no son dos años, ni tenemos más de siete años aquí. Como podemos ver, aquí las jóvenes trabajan en un lugar demasiado estrecho, están los bancos, está su material de trabajo. Eso, bueno, lo han dejado aquí momentáneamente, como ustedes pueden ver. Este es un lugar en donde el peligro, el peligro es diario. El peligro es diario, es un lugar demasiado estrecho. Ojalá nunca pase nada, porque, bueno, acá tienen, se da modo también las chicas de colgar ahí sus, su mercadería. Este es el peligro que diariamente, es uno de los tantos peligros que deben enfrentar las personas que laboran aquí como pesteñera. Allá se han cruzado, obviamente. Bueno, aquí las chicas están aprovechando que no están los metropolitanos para quedarse por unos minutos, porque no les permiten estar en este sitio. Es el trabajo de las pestañeras, el trabajo de estas jóvenes que día a día, pues, buscan ganarse la vida. Así, de la forma, de la manera, con sus bancos, acomodándolos, con el riesgo propio que significa trabajar en estas condiciones. El trabajo de las pestañeras siempre será un trabajo peligroso, un trabajo que trae, pues, reacciones. ¿Qué le parece, las lamitas se arriban demasiado? Es muy riesgoso, en verdad, muy riesgoso. Lamentablemente, la gente la busca porque económicamente trabajan como honradamente y es un sitio que todo mundo visita. Y yo pienso que para las autoridades mucho ojo, porque la verdad, en el sitio donde ellos están, lamentablemente es un peligro. La vía es muy rápida, de acceso muy rápido por parte de la metrovía, carros y en verdad corren peligro de ellas. ¿Ellas no se dan cuenta a través del río? Sí, pero ellas, por su familia, por sus hijos, lamentablemente tienen que hacer este esfuerzo. El ser humano quiere abastecerse del alimento a toda cuesta, ¿no? Correctamente vemos que la metrovía pasa sin rumbo y dirección porque esa es la carretera de ellos. Pero exactamente, aquí hay dos cosas, José Delgado. Una, que ellas quieren alimentarse, quieren llevar su pan al hogar. Y otra, que la ley, pues no la respalda, pues si se ponen aquí, mira, aquí ya la cogen, la metropolitana los cogen, los corren. ¿Ellas están conscientes del riesgo que corren? Sí, están conscientes, pero como te vuelvo a decir, aquí hermano, el que no trabaja, no come, está en la palabra de Dios y el riesgo. Hay que tenerse un riesgo. Pero trabajar así, en estas condiciones. Sí, no estamos de acuerdo en aquello, pero habría que consultar con ellas que cómo está la fuente de trabajo entre familias. Porque en un hogar, por ejemplo, hay unas cuatro o cinco familias, miembros de una familia. Entre ellos hay que ver cómo se abastecen. Entonces yo creo que ellas ahí tienen que ver cómo se solventan para el alimento, por ese lado. Yo estoy de acuerdo con usted. Ahí arriesgan las vidas. Pero como está la situación, mijo, ¿qué más le queda a ellos? Un poquito aquí, Aquiles Álvarez. Aquí porque la gente necesita oportunidad de trabajo. Es un riesgo. Es un riesgo, es muy riesgoso, pero aquí el alcalde que tiene que manifestarse aquí para que formalicen, que no vengan ni la policía ni metropolitanos a llevarse su ingreso diario, sino más bien que en este caso fomente el trabajo de las chicas que se lo ganan humildemente. En el municipio un uniforme, que ellas vayan y indaguen allá, vayan a la alcaldía para pedir un permiso y que le den un uniforme, algo así, con un uniforme de Guayaquil de mis amores, algo, y que ellas ahí pues ya tienen otro sentir ya. Otra comodidad, ya menos peligro. No, todo depende de usted, señor alcalde Álvarez. Por favor, ponga de su parte y a ellas las ubique pues ya con un uniforme, ya con una presencia diferente, pero ellas necesitan alimentar el hogar. Yo no estoy en contra de ellas, son trabajadoras, son ententradoras que prefieren hacer este trabajo a andar haciendo algo malo. Yo las respaldo, yo las respaldo a todas ellas. No cualquiera hace el trabajo. No hace, va un poco de baja que anda vendiendo el cuerpo. Imagínense, aquí ella es aquí, se gana el pandillado honradamente, que dio la alumna y mi hija está. Hace años quería que me dieran un abrazo, José Delgado. Sí, en serio. Chévere, todo, todo bien. Sí, estamos... Qué pena, qué difícil la situación como trabajan las damitas. Ahí en un sector de la metodología le pueden atropellar por ganarse un pandillado. Así es la vida, José Delgado. Yo también trabajo años así, trabajo... No me enfoque, no me gusta lo que... ¿Otro día no? No, sí, sí. Ya. Sí. ¿Cómo le damos? ¿Se sacrifican? No queda más, José Delgado, por humildemente, Diosito nos ayuda, nos bendice. La comida no nos queda más. Diosito nos ayuda, es la bendición de Dios. Y a usted siempre Dios lo va a bendecir porque es una buena persona. Que Dios lo bendiga siempre, José Delgado, que tenga un buen día. Chao, José Delgado. Cuídense, José Delgado, cuídense. Y otro tema importante aquí en la bahía es la inseguridad, que lamentablemente siempre a estas horas da mucho que hablar. Por eso ustedes pueden observar que en lugares estratégicos se han colocado miembros del orden, miembros del servicio urbano en bicicletas para estar atentos a cualquier situación, cualquier extorsión, cualquier robo, cualquier asalto, cualquier pelea, cualquier cosa que vaya en contra de la ley. ¿Qué les parece la presencia de los ajenas? Es tan belleza porque ellos nos cuidan, nos protegen, porque estamos tan, tan esto. Mejor que estén así todos los días, no solo hoy día, sino todos los días que nos protejan. Porque estamos, señor, dándonos paciencia. Estamos cansados, menos uno que está vieja, ya estamos en irnos. Pero qué belleza de jóvenes, son jóvenes, son señoritas tan lindas que están dándonos fortaleza para que estemos aquí. Que nos cuiden. Que nos cuiden, porque ya nosotros, a pesar que tengo mi palo, ¡pah! Pero antes me matan a mí primero. El pillo no respeta a la edad. No, qué gusto de haberlo conocido en persona, porque todas las noches veo su programa, veo su programa. Y todas las noches yo estoy viendo y cada día digo, ¡ay, dale fuerza, dale la valentía! Que la sangre de Cristo tiene poder y la revista con su sangre al señor. Sí, cuídese, cuídese. La vemos con los chalecos antibalas también. Sí, está preciosa. Y son mujeres, mire, que son mujeres. Son damitas, y eso es bueno, recalcó, como las mujeres ecuatorianas también. Somos guerreras, guerreras somos. Qué lindo. Le digo, le digo, le digo, Cristo, revístale con la sangre poderosa tuya. Ellos fueran en riego también. También, claro, que son humanos y ve, pa, 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 y ya. Vea usted, se van. Y mire, tan jóvenes, tan jóvenes, son fuertes y valientes. No somos cobardes las mujeres. Todos somos... Porque ahí están dos chicas. Dos, sí, dos chicas. Y dos jóvenes, mire. Qué belleza, qué belleza. Cuídese. La sangre de Cristo tiene poder. Y que Dios la revista con la sangre poderosa. Muy amada. Esa es belleza. Pregúntale. Pregúntale esa belleza. Señorita, qué linda que ustedes están reguardando a nosotros. Son mujeres guerreras. Son mujeres valientes. ¿Sí o no? Hay que apoyarlas. Claro. Bueno, estas niñas preciosas que dan la vida por nosotros. Ahí está. Gracias. Están jovencitas. Están jovencitas, están los jóvenes, mire. Están guapos jóvenes. Y ya nosotros ya estamos viejitos. Gracias. Algo pasó ahí. Algo pasó, ¿no? Algo que se percataron los señores de la gente. Vieron algo. Es la otra. Aparece que lo van a revisar a los jóvenes. ¿A lo leo? No sabemos. Bueno, ahí están revisándole. Le están pidiendo documentos. Esto es lo que ocurre todas las tardes aquí en la bahía. Obviamente por el sinnúmero de situaciones que se dan de inseguridad. De inseguridad. Hay este tipo de procedimientos. Como pudimos ver, se movieron rápido los agentes. Obviamente no sabemos lo que pasó o qué observaron. Pero le están haciendo una revisión. Pidiendo documentos. Pidiendo que se identifiquen. Aquí en la bahía se han dado... A esta hora se producen muchas cosas. Caballeros, hay que cuidarse en la bahía. Sí, porque está peligroso en la bahía también donde se ha robado. Entonces está peligroso aquí con cuidado donde sea porque después no sabe lo que le pasa aquí. Mucho pito. Saludos. Duro, duro, duro. Doctor, duro. Hay que cuidar. ¿Qué pasa en la vida aquí en nuestro país? Nuestro acuador que ha sido tan bonito, ñaño. ¿Qué es que ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mijo? Es una cadena para caminar, papi. Esa, papi, que esto es lo que yo camillo, papi, día a día. ¿De dónde la sacaste? Yo prefiero comprarlo, papi. Yo prefiero trabajarlo por la derecha que está metiéndole la mano ahí. Está bien, mijo. ¿Y cuánto te valió esa cadena? El papi, esto. Esto yo lo compré acá en un dolarito, papi. Yo me gano por ahí tres dólares y me revuelo mi plata. ¿Y tú la compraste a un dolarito? Sí. ¿Dónde la compraste? Acá atrás, papá. ¿Y tú la vende, ah? La vende en cinco, cuatro. Y yo me gano mil cuatro dólares. ¿Está como rota o no? No. No, está bien, papá. Sí, bueno, está entera, sí. Sí. ¿Y qué es la cadena ahí? Yo me la revuelo así, papá, porque prefiero, porque ahorita la caneta está dura, papá. Sí. ¿De comerciante, en todo caso, se gana la vida? Sí, me la ganó la mente, buscándome. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Por qué la vida de nosotros está así? Si la vida no era así aquí en Ecuador. La vida aquí era tranquila, la gente trabajaba tranquilo. Ahora hay mucha matanza. Solamente le digo una cosa, que Dios va a ver, Dios va a ver por todas estas cosas que la gente está pasando. La gente piensa que no hay Dios, Dios es grande, y a Dios nos va a jugar a todito, a todo, a todo. Pero en nuestra vida estamos mal, estamos atareados, estamos asustados, estamos de todo. Usted también anda asustado así como... Y soy comerciante, ñaño, yo soy el cuaquero viejo de aquí en Ecuador. ¿El qué? El cuaquero que vendía cuaquero. ¿Qué vendía cuaquero? Ahora ando vendiendo cositas así pequeñas para poder subsistir en mi vida, con mis hijas y en nuestra familia. ¿La inseguridad es grande? La inseguridad es grande. Mira que ayer le estaban dando balas. ¿Ahí le dieron balas? ¿A dónde dieron balas? Dice, ¿qué lado hubo una balacera? En la calle, vea. ¿Qué pasó? Gente que salió de la peni a matar gente. ¿En la calle hubo balas? En la calle hubo balas. Hubo una protesta también aquí, que la gente como que se iban marchando por hacer bulla, pero ¿por qué? Para poder robar. ¿La bala no pica? Voy a llegar a una pregunta, ñaño. ¿Te acuerdas que tú una vez ayudaste a tragar balas? ¿Qué? A tragar balas y el lente de la 8. Tú una vez ayudaste a tragar balas y el lente de la 8 para salir del H. ¿Y a qué pasó, mi hijo? Para ver si me apoyas, para ver si me ayudas nada más, no para poder salir del H, papi. Bien, amigos, esto es algo puntual que queremos reiterar a la autoridad del municipio, que en este momento pues entendemos que están organizándose en los diferentes departamentos. Ayudar a jóvenes, ¿cómo te dicen a ti? A mí, a mí dicen el peruano. Bueno, ayudar a personas como el peruano. Ojalá el alcalde Aquiles Álvarez tenga la conciencia, que sabemos que sí la tiene, y tenga la acertada decisión de formar clínicas, crear clínicas para estos jóvenes que quieran rehabilitarse. Busca una oportunidad. Sí, a ver si me puede, no me ayuda, papi, para salir de esto, papi, porque quiero salir. Ahí llegaron refuerzos de la policía, luego del operativo que se armó aquí en este centro. Sí, yo soy taxista, y tengo temor de trabajar hasta las 7 en adelante. No, 6 y media y me guardo en mi casa, y vivo en Durán. De aquí, directo a Durán, a guardarme en mi casa, con las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque la bala zumba por ahí. Zumba en Durán. A lo menos en Primavera 1, Primavera 2, y lo que es la parte de la alcaldía. Ayer hubo bala. ¿También? También hubo bala ayer. Golpe de 9 y media, 10 de la noche. La gente está atemorizada, delgado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos, ser precavidos, y encerrarnos temprano. Por el bien de cada uno de nosotros. ¿Aquí en la bahía se puede andar tranquilo? Ni aquí en la bahía, ni aquí. La bahía ya mismo cierra. Y ahorita voy a comprar unas pastillas para irme a Durán, delgado. ¿Usted cree que la presencia policial en algo aplaca o ya el pillo no rechaza? El pillo ya sabe la hora que tiene que atacar. La policía pasa y ellos están para atrás de ellos. Son tan vivos y astutos que verdaderamente da pena la situación que estamos viviendo. Pero también tenemos que dar en cuenta de que tenemos nosotros también protegernos y darle la oportunidad a la policía que haga sus cacheos, que vengan, entren si es posible y chequeen cada uno de los módulos porque no sabemos qué puede tener adentro. Eso no es así, delgado. ¿La situación está complicada? Bien complicada. No te digo. Yo ya, seis y media, a mi casa, a Durán, a encerrarme, delgado. Entonces, uno, como ser humano, pido a cada uno de mis colegas, que son choferes de las cooperativas, que se cuiden, se encierren y las aplicaciones, tenerlas muy en cuenta porque las aplicaciones también nos están perjudicando. Nos están perjudicando las aplicaciones porque hacen una llamada y las secuestran. ¿Así de una? Así de una, los secuestran. ¿Son unas trampas entonces? Es una trampa, un cebo, un cebo, un cebo, nada más delgado. Delgadito, bendiciones. Puedes mucho, te quiero. Gracias, gracias, delgado. Bueno, vamos a ver si los señores... ¿Quién quiere comprar? Mira, allá donde están las chicas allá, mira, ya. Está toitito, a bastantes robos, no se puede dejar la moto estacionada en ningún lado porque se la llevan. ¿También? Se la llevan. ¿La han querido llevarse ya la moto? Gasolina, la tapa, todos se la han querido llevar. ¿Se le llevaron la tapa? Se me querían llevar y tuve que comprar otra falseta. O sea, querían llevarse la moto. Sí, la moto. O incendiármela, no sé qué mismo. Qué pena. Se puede. Pásala bien. Bueno, no sé si los agentes nos puedan responder qué fue lo que pasó, qué fue lo que vieron en la parte de allá cuando hicieron la revisión, el caché. El respectivo caché que le hicieron a estas personas que pasaban por el sitio. Bueno, entendemos que, caballero, ¿cómo está? Haciendo caché. Presencia policial, mi amigo. ¿Los tipos lo vieron raro a eso? Aquí ahorita se está haciendo un registro a todo individuo raro que se va por la zona, ya que las moradoras nos están indicando que hay muchos robos. Entonces, se está haciendo presencia para colaborar en el punto. ¿Lo perfilan a los sujetos? Todo el que tenga perfil sospechoso se le hace un debido registro. Este es el sitio, este es el lugar donde más se reportan asaltos. Por ese motivo, punto de martillo de uno de los patrulleros de la policía en este lugar conocido como zona roja, sobre todo después de las 6 de la tarde. Por ese motivo, se ha dispuesto un operativo especial y obviamente han dejado a un patrullero aquí como preventivo. Ellos están apoyando a los agentes que lo vimos hace un momento. Lo vimos hace un momento, pues, que están resguardando lo que es este sector de la bahía. Muy bien, que así sigan haciendo todos los días para que se acabe un poco la delincuencia. Esta mañana sucedió ayer una desgracia con mi nieto en Durán, una balacera de escuela cerca de mi nieto y no está yendo a clase. Y el director ni se mueve en decir nada. ¿En qué sentido? Porque sus hijos las ha sacado de la escuela a otro lugar a estudiar al exterior y él continúa con las clases normales. ¿Qué tuvo que ver con el asunto del chico que es su familia? ¿Hubo una balacera? No, no, hubo una balacera en la escuela del niño. Así, así en la escuela y así en la balacera y mataron a uno. Siete y media de la mañana. ¿Cuándo? El día miércoles. ¿Le dieron bala? Le dieron bala a ese señor, lo mataron y así fue. Y así fue y el director, nada. ¿Da temor mandar a los niños? Lógico, ¿cómo no? Da un miedo terrible mandar al niño a estar psicoseado. Las criaturas sufren. Apuesto en otras escuelas que no haya clase y en Durán no lo sé por qué. ¿Cuál es el motivo? No se pronuncia. Imagínense que le toque el niño tirado en el piso, la profesora llorando, todos alborotados. Y hoy clases normales. ¿Cómo puede creer que esta situación se esté viviendo en un niño pequeñito? Porque es escuela pagada, porque él no puede perder, porque sabe que pierde si él suspende las clases. Eso es todo y espero que se haga llegar este reporte al presidente de la república para que pueda suspender las clases y se hagan virtuales. Porque las madres ya viven desesperadas.